¡Vas puta! ¿Qué hay hoy? El nepe ¿Qué me puso el nepe? Pues ya la está chupando ¿Viste la de las bolas de carne te vas? No, ¿de qué? Y como las bolas de carne están bien sabrosas ¿De qué? No lo digo para que ahora ya sé El nepe ¡Oh! El nepe te gusta ¿Qué te gusta? El XR estamos viendo El XR estamos viendo ¿Ese fue el XR? Tiene caído en la descripción El XR si estás ahí di algo Porfa Manden videos del borreco fío Manden videos del XR No dudo que no tenga No Ah no ahí está, ahí está el XR El XR No ¡Qué coso! ¿Ese era el Jaime? El Jaime Se creó Fifi, se creó Fifi Ah, se creó Fifi Videos caseros ahí, sí Videos caseros de XR Te porra deberías ver caseros ahí No Casero es casero Casero ¿Qué? ¿Y se ha visto casero? Pues sí ¿Cómo que supa? Fifi No hace foto Wara qué? Wey no se me quede sin salto la verga No la mano a veces wey Y estoy caliente pero no la paso No la pasa si era de Rodrigo wey de la secundaria que también culera ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Son los niños caseros, vengan en el carro Pero el pixel, ¿verdad? ¿Te la jalaste? No, voy a la charla ¿Por qué no te la jalaste, güey? Me acuerdo cuando nos quedamos a GTA O sea, estuvimos hablando como en la hora del porno Que nos gustaste, güey, no sé Ya, no me resulta Hola Me está quemando, pero hay un día Ya vas a hacer comeback, pa Están ganando por tres días Hay que hacer comeback Yo hablo de la esponja Esponja, esponja 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 con ¿Y cuál es el que va a le gusta el Derek? No, voy a decir que es casero, güey Gracias Ay ayuda, güey Tensasero, güey ¿Y aquí se ve? Pero acá todos sucios, güey Se echó pelos, verdad? Acá con pelos, hace como cinco meses No sé ni qué es ese Se quedó en el Edge Ese fue en los dos Sometimes ¿Y se? ¿Y se cambian los Bains? ¿Quién es el Edge? El peleador El rey a Superstar Oh, ya, güey ¿Qué onda? ¿Y por qué, puta? ¿Qué? Un buen control ¿Pero si es un buen control? Oh, comandero, pues Recepciona el pinche control, puta No, yo te lo voy a hacer Thunderlane vs Mr. Prieto El sí El de Thunderlane está chido, güey Thunderlane Se me va a poner así a la mano en el grupo, güey Thunderlane O la función es Mr. Prieto El sí El de Victor El de Thunderlane tiene que hacerlo Jooo Que mafón, güey Se me pasó la biblia del vato, güey. ¿Cuál biblia? La del pendejo que no tiene al castigo. La del pendejo que no tiene al castigo. ¿Pero de qué biblia, güey? Como solamente la media de ustedes se le preguntan. Pásamela a mí. Pásamela a mí. Y como siempre, quiso con quise escuchar mis conocidades. No, 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 no. ¿Cuándo eres San Fernando? No, ¿Fernando qué? ¿Lo conoces, güey? Fernando GH. No. ¿Te conoces el Víctor, güey? No, no, güey. El que sea el Víctor, no. Es un hijo de firma, güey. Es de oficina. Dile al David que deje sus booglas en inglés y hablarlo de mecanismos de defensa. Seguro, güey. Ah, chile. Yo me juro para qué ha ido. No, es la primera vez que lo saco en la match, güey. Es de de. Un niño de este. No, es el de... El de Thunders Lane. El de Thunders Lane. Ay, cabrón. Lo pezco. No, no, no. Lo pezco. No, no, no. De verdad ya te maté. Mira! Aquí se refina para nada Llegó primero y está ahí Yo no te amo, la neta Tú me robas mis técnicas Es como tu relación fue el David Que el David lo amas pero el David todavía Exactamente Yo me robas mis técnicas ¿Quién enseñó el XR con la mancha? Nada la verga, me enseñó a perder nomás A ser lane Yo no soy lane El Kakashi El Kakashi El Kakashi Es que yo no lo decido wey Es que yo no lo decido wey Dígale fuerte 9 por la fans Ah que pendejada wey Te enseñó el chingo de cosas con la mancha a la B Le encanta así serprenderlo Estás pendejo XR No me enseñaste ni un carajo wey No me enseñó 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 ni un carajo Eh no ya No te veo nada wey ¡No te grotes de grites wey! No te grotes de grites wey Me salta una cosa He hecho un Cheek por eso xd dale a la aguja por que te cajas chica? Te vale la madre, güey. Yo sé cosas que yo quiero. ¿Te dijiste qué? Entendí, pinche negro. Dale, madre. Y yo, y yo. Círala, círala. No existo en la leche, güey. El teléfono. Persona eres falsa, güey. El teléfono existe, güey. Chusillos sin brazos. Maquillaje. Maquillaje, güey. No maquillaje. Era pateado, güey. No iba a llegar, güey. Póstol. Póstol. Eh. 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 ¿Qué es otro para mí? No. El viano. No creo en la... A ver. Ah. No creo en la gana. 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 No, no, no. Fuerzo de combate Fuerzo de combate Fuerzo de combate Fuerzo de combate Ah si voy a Pero no vas a jugar Para jugar el nico, le toca el nico A ver que estoy Mejor veo porno Mejor veo porno A ver si existe Pero no existe Si existe No existe No existe No existe Si, si No, pero no existe Fuerzo de que Fuerzo de que Claro, la Biblia de Bajo Hay que hacer cuantos segundos Nada, no pones rápido Macha 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 ¿Pero qué es o qué? Ah, me voy a tocar ¿Pero qué terminó? Yo también me hubiera terminado El chisteo ¿A quién me toca que terminó tu novia? Y él Léa al principio Por eso Pero a ver que decía el mismo Dice Como seguramente la mayoría de ustedes se dieron cuenta Terminamos mi novia Y como siempre hizo partícipes a mis conocidos Y que Y desconocidos Y desconocidos Y desconocidos de la alegría Que yo iba a tragarme A cierta necesidad de compartir No, no, no No, no, no Qué bueno que te terminaron para si estás viendo chichas No No No, no 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 Ya te va Ya Ya, es el mei Este vez es el mei Enchimba O mei Enchimba Está rico eh Yo estoy haciendo algo leddy ¿De eso? ¿De eso? De eso De eso Si No Si Le doy El Meijicano Bueno pues Meijano El de Iritu en las próximas marathones dirá que se va a retirar por Meijos Ahh Pues mira a quien te parece wey Si, Wey ese es cierto A Chile wey Yo también andas a retirar ¿De eso? Caras O Planet Si tú lo estuvieras que ranas Es un amor Ya mejor no tienes nada aquí ahi esta, ahi esta wey ya estoy retirado es la secreta ya no es cierto te hizo una rica una rica me huele a rica que me hiciste un rica la rica no es cierto como no se siente es buena masai viene que no me salvaste masai en los que ya tengo muchos jugadores no tiene mas de quien sabe robando bueno pues simones de que nacer wey sigue una maspa ya debe ser hox wey el hox tiene como 50 años y sigue jugando wey como el hox de verdad tiene 50 wey vamos a aprender vamos a aprender una cheosa si si como te muerco 3 2 1 es 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 Yo las vi. Ya no se ha hecho... El Hogg se llama Abre. Se llama Steam de México. Ya no se ha hecho acá. Ya no se ha hecho aquí. Mi, mi, mi. ¡Ya se ha hecho unazo chido! ¡Vámonos! ¡Llélame por este! Ese güey es papá de Kaino No Shoutout al Tito Me tiene como 20 años Déjame venir a otro mono y me cambiaré de tal especialmente ya Va a ser Rimetísimo X Leila X Leila Dejo la verdad XR Se va a cambiar el tag Y va a cambiar de mono y jugaré puros dobles Porque está agada de la armada Por ejemplo, como la armada Se me enviaré una por doble Demolada Oye si me envía a Link que rico XR 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 y ya lo demás me... lo intuiste el mech no usa par usa dinarga no dijo meine a usar pero vale no meine es mi doctor, pero dice que yo dropeo bueno no lo dropeo pero ya casi no voy a minarte voy a minarte mmmm que pedo we voy a dejar contra ti para ya me dedico dale capito a ti esta esa nada de esa mano se te retó voy a minarte a Super Wario no voy a minarte ya voy a minarte porque dijo bolas de carne we es un mech está bien pendejo uno en el chat si el mech está bien pendejo uno en el chat si el mech está bien pendejo ¿dónde podemos poner uno? uno en el chat bowser hay esa pesada el amor subió un video de su banda la neta y no veo al David we diciendo me voy a romper la mano nadie usa Samus voy a minearla o Pete pues el Quark usa Pete ya no hay alguien que la usa un Hansel pero ya está mal bueno uno que llama Hansel que no se va a hacer una 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 Nadie usa más modifu main Un ball Un ball si, pero no alegro ¿Cómo se dice? Acabe de nuevo Yo se dedico Uy, ¿puedo ponerse? ¿Puedo ponerse? ¿Puedo ponerse? ¿Cómo se le da? Wow, que verga, me estoy diciendo que están buenos Dicen que se han dibujado Por algo se te han de haber atojado No, yo, maquino El tiki lo usa El tiki lo usa, el tiki usa los balls ¿El tiki qué, güey? Uy, qué bonito Ahí te pasa Ya, qué jodido No, no, no No, no, no El golf y la mañana conmigo Sí, pero sí No lo puedo, pa Voy a andar hablando conmigo ¿Vin? ¿Tienes que hay que hacer? El torno tiene tantas ¿Tienes que hacen tantas? ¿No? ¿Tienes que bajar? ¡Sol! No, 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 no. soy siria, pero no puedo pero mario, mario baterías... mainsnake confirmado que opinas otro? no soy un main de snake si te cae, snake no lo sabe que era secundario pues... hay mucho mejores monos de punta si, tu viste a pinche monos ya se, punta no, punta no 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 y ese pinch para que no quiera hacer eso no 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 tampoco no en la en la en la en la en la s s es que no se Stupid dis ¡Nah! ¡Ya! ¡Basta! ¡Venga, venga, venga, hermano! ¡Nah! ¡Cachetada! ¡Nah! 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 ¡Y si! ¡Ah! ¿Esa vale? ¡Esa sola! ¡Nah! ¡Qué bebe! No me voy a ver cómo muere Esto se muere Compa, 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 Cool, Cool, Cool Ah, era todo nada Nada, un montón ¿Qué en line? ¿Yo? No, porque se me ocurrió las palabras Sí, en el sitio ¿En el sitio? ¿En el sitio? Ahí sí, en el sitio En el sitio no Veo que me intento ir ¡Joder, a ver! Te preocupes ¡Suscríbete! ¡No! Que bueno que viene a ese Puto ¡Ohh! Se me olvidó que fue uno matar güjones Ah, que asco pa ¡Sí, vamos a ver! ¡No! Él te va a salir nunca ¡No, no, 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 no! ¡No! Él te va a salir nunca ¿Qué hizo? Sí, güey, casi le sale Ahora el arma ¿Ya? ¿Viveros bestiales en el proyecto? A la vez ¿Qué es eso? A la vez 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 A Beech No quiero ser bien ¡Ya vamos! No, 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 no. No, 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 no. Ok, no, no, no. Roberto Esponja. Neta. Ok. Roberto Esponja, no me agarra. Roberto Esponja, no me agarra. De serio? Nada. No me agarra. Oye, yo estoy viendo que no, 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 no. Yo estaba en el choché. No, 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 no. No, no, no. Está muy típico Así muy buena ¡Fifi! Buena morada, ese voy quiere la morada Está morada A ver, falta de mi mente Sí está bien No, no se vayan a ver Esos son mías pa Te doy, te doy Te vas confundir Oh no, a ver No, 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 no Acaba de lección Te va a hacer el combo de Shifi No sé si se combo Deja de ver la rosa Te va Deja de ver la rosa, te va Esto se lo vigiene cada cero No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No Vaya, hacen el stream Hacen el speedrun De hermanitos de papi No te ayudas, Roswee El de Mario 64 El de Mario 64 ¿De verdad? Yo lo vi con el Alan en mi casa Como a las 6 de la mañana Sí Yo lo vi con el Alan en mi casa No lo vi con el Alan en mi casa No lo vi con el Alan en mi casa No lo vi con el Alan en mi casa 64 de drogas Sí wey Búscalo reciente ¿Esto? Sí Búscalo No, no No, no No, no No, no 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 Deja mirar la miniatura Pues dice que ya lo watché Pero no recuerdo lo dijo Pero ahorita es un chorro que no, no miro el rock ¿Eres reciente wey? Te saquieron la cuenta ¿Sabes lo que es? Escuchadme ¿No quieres abrazarme? ¿No quieres abrazarme? ¡Neeh! ¿Yo es que? Eh... Ni cosa izquierda ¡Neeh! Pongas el rojo en la otra A ver ahora si es foto Si, pongas el rojo en la otra Me la doy, ya sé Debo sentarme en su excelencia El horno es nada mas Puro roberto es foto ¿Puro qué? Puro roberto es foto Si no, no jotea Oye, es que joten wey ¿Qué dice? ¡Gareta me gusta wey! Que esta bien pa ¿Lo han visto la clase wey? Ya jotea Jotea culero wey Jotea una patada wey Jajaja Jotea No pego una patada Jotea ¿A quién prefieres wey? ¿El Joseo o el C? O el C El Joseo wey ¿Tienes que esta bien culero? Pues si, pero no es el C wey Si, la no es el C wey Vamos a dar otro hueco Oh pito Nosotras un hueco No Jotea 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 ¿En la boca? ¿En la boca? En la boca Sí Genre ¿Eso es chido? 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 Sí, a mí me gusta A mí que no, pero Aquí hay otra ¿Eso es chido? ¿Eso es chido? ¿Eso está curado? ¿Está bien? ¿Cuántas tienen? ¿Eso es chido? ¿Eso es chido? ¿Entonces está en interés? No quiero saltar con Neck ¿Eso es chido? Si porque a veces no hay medicina ¿Estás saltando el Dickepa? ¿Estás saltando el Dicke? ¿No lleva? No Llevan tu Dicke por siempre Llevan a dropear Yo voy a dropear a Neckweey Yo lo voy a dropear Si, ese wey no se me puedo con el wey Si wey No mas a 10 el punto Eso voy a hacer wey, a locar a los por Pich Mejor doce la puedo por Kibwe wey A ver por Pich Pues además que me dificulta Me estaba bien raro Me ha visto el Pich Panico Todavía no te voy a sacar pura Pich Saca el meyere Nooo, es como un oculero wey La verdad wey Eh wey, ¿tú y dos mamon? Si, si dos a verga yo no wey Me puse 5 Me puse Pai Me puse 5 wey Que burro wey Es que yo no soy hoto wey Mira el otro punto Te has visto Wey, me estaba haciendo sueño el video wey El video? El de dos Wey, yo lo vi cuando recien desperté wey Esta muy chingo de suma wey Ya me voy ahorita a ver que hay que irme temprano Me he estado tirando la calada Seguido la ¿En el que vas a sacar? Con el jefe en la obra Es arquitecto Osea el no hace eso de su madre No, si Con la grilla si te hace que no La grilla si te hace que no La grilla Uff 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 jajaja vamos a volver a ver oooh otro nuevo oh, oh que lindo el gobierno va a vacunar en este caso todo el país no se va a vacunar o no va a alcanzar no 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 va a alcanzar no 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 imbécil no 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 Y la capa, pa, el rayo, el rayo, el disco, el cerrocejo a todo lo que está por aquí, y la capa, el combo, el combo, yo me imagino que es eso. ¿Quién eres, pa? ¿Nos conoces? Eres alguien de la comunidad. Comunidad. ¿Cómo lo voy a decir, pa? Estamos de Tamaulipas. ¿Eres de Mexicali? No, eres de Mexicali, pa. Perdón si estamos interrogando, pero es que tengo que decir. No nos dejemos en mal plan. Si no quieres responder, no eres fan. Es que nadie nos ve. Espérame, anda metiendo stream rando. Ya no eres fan. Ya no eres fan. Ya no eres fan. Danos follow, streamamos todos los... Bueno, no tenemos fecha, pero... Ahí de vez en cuando. Mira. Buen combo. Esa te la dedico, ese combo te lo dedico. Ya chupas el... Editing. Ahorita me metí una stream que hablaba coreano. Y sabe que tanto de vida. Esa fue es un mengocero. Y como sabes, wey. Entiendo pa. Habla coreano. Estela. Ese, wey. Y otra palabra. Y otra palabra del cabrano, wey. Eh, wey. Estela bien pelada, wey. Ayate, ayate. Esa es la palabra coreano, pa. Que no escuches runes de vídeo. Vaya, está seguro que aprendió viéndolos. Coreano. So tequila. Ok. Okarimash. ¿Quién sabe que de ahí se está invocando al pinche satanado, wey? Vamos a pasar el diablo ahorita en la casa del mundo. Ve. Y se lleva al internet. Cebuda. Niten su combo. Está bien en Ledo. Pero es una ley, wey. ¿Qué quieres que haga, pa? ¿Ledo? Y lo vamos para otro lado Es el lado de la liga, no se mantendrán ¿Qué? ¿Quién va a ser? El periodista apocalíptico Un corto apocalíptico Sí, también lo hace El Hitler actual ¡Qué feo! ¡Ey, si estás vivo, güey! Dile que nos hemos ganado Ese güey tiene que correr todos los niños ¿No lo hizo mucho? Nunca se mete a nadie a ver esta madre Bueno, antes se mete uno y lo ganó Sí, pa... Si te gusta Smash, ¿sabes qué es Project? O nada más estás viendo Smash a los locos Ya sé, güey No puedo ser los locos, no Ya se aburrí y se fue Dijo nada, ya otro no Un chiste de mamá Eso no estás seguro Nico ¡NICO! 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 Sí, directamente viaja de la oscura ¡Nah! ¡Trofón no monta! ¡NICO! ¡Suerte, no has por venir a vernos! ¡NICO! 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 ! Está seated Cómo ¿sabes Nick? Es propio, güey ¿y lo que hacían No hice Viste regresar En la campana en la ropa? No, vi ¡tantracias! ¿Cómo? ¿Se acabó bien? ¡Sí! 2-7 ¿Y la capa? Tiene que llegar para... 2-4-6 ¡Solviste localiza! ¡Qué mamá! ¡Solviste localiza! ¡Solviste localiza! ¿Por qué te buscaron? Sí, ¿cómo? Este, güey, lo sacamos de ahí ¡Ah, chulo! ¡El chico me compró, güey! ¡Bah! ¡Chico, güey! Lo cambié por 3 subos ¡Por 3 subos! ¡Me he perdido de comer, güey! ¡Es buena idea! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Solo sugería Sí, güey ¡No digan la EMPWOON! ¡Ya no la dije, típico! ¡Hucha araña, güey! ¡Ana araña, güey! ¡Sí, manunоров! ¿No la viste? Dale, papá Ahí está, abuelo Vamos a poner el marido Yo creo que todos venimos Hola Mis hijos Ya me voy No, yo no me voy a hacer las pilas Un horálico Nadie puede ir ¿Y ese huevda el spell? No lo viste, no lo viste No lo vi, wey y 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